La Liga MX se ha burlado de las chivas y particularmente de Víctor el Pocho Guzmán pues luego del enfrentamiento del pasado fin de semana entre los Tigres y el Guadalajara en la cancha del Estadio Universitario pues bueno, las imágenes que estamos viendo en pantalla son claras Nahuel Guzmán como siempre siendo un pésimo rival y agrediendo con un balonazo totalmente innecesario y de mala leche al capitán del Guadalajara uno hubiera esperado que la Liga MX y la Comisión Disciplinaria hubieran tomado acciones cartas en el asunto pero no, pasó todo lo contrario en una muestra de que una vez más están protegiendo a Nahuel les da miedo sancionar a alguien de los Tigres y que alguien como Chivas y como Víctor el Pocho Guzmán no pesan absolutamente nada porque vaya que las consecuencias de esto no fueron para nada las esperadas y fue por el contrario una burla por completo para las chivas rayadas del Guadalajara es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video aquí en Agustín Fútbol News y bueno, de manera increíble la Liga MX, la Comisión Disciplinaria de Fútbol se ha burlado porque al menos así lo considero yo, se ha burlado tanto de las chivas rayadas del Guadalajara como Víctor el Pocho Guzmán y que bueno, después del enfrentamiento entre Tigres y Chivas las imágenes fueron muy claras realmente Nahuel Guzmán le dio un balonazo a Víctor el Pocho Guzmán en una de las imágenes que más trascendencia tomó el pasado fin de semana y uno hubiera esperado que las consecuencias para Nahuel y para Tigres se hubieran dado este día y no fue así sino que pasó todo lo contrario mi nombre es Agustín Jiménez, qué gusto saludarlos y bueno, vámonos de lleno con la información en este video que por lo menos a mí sí me parece injusta y que he visto que en redes sociales sí ha causado indignación a una gran parte de los chivarmanos de que bueno, aquí en el fútbol mexicano las autoridades son de risa que no pesa lo mismo un jugador o cierta institución que otros y que bueno, siempre habrá miedo habrá temor de sancionar a quienes se lo merecen vamos a ver en pantalla nuevamente el contexto de bueno, del balonazo que le pegan a Nahuel Guzmán a Víctor Guzmán de lo que fue después de lo que fue el gol de Ronaldo Cisneros que en ese momento marcaba el 2-0 en el marcador a favor de las chivas y bueno, ahí no pasó nada evidentemente el árbitro central pues tampoco hizo nada por calmar las aguas y después en el análisis pues uno hubiera pensado que la comisión disciplinaria de fútbol tomara cartas en el asunto porque es claro que fue una agresión de mala leche por parte de Nahuel Guzmán fue parte de la calentura fue parte de que es un mal perdedor un tipo como el portero de los tigres y bueno, ha sido este martes 28 de febrero incluso hace unos minutos que estoy publicando este video también se reveló la información de las sanciones a través de la página de la comisión disciplinaria de fútbol y bueno, vamos a ver en pantalla las sanciones veamos la de chivas están Carlos Cisneros conducta antideportiva Chiquete Orozco conducta antideportiva Gilberto Sepúlveda mismo caso así como la Morsa Flores y bueno ahí está Víctor Alfonso Guzmán el pocho capitán del Guadalajara retardar la reanudación del juego que bueno tuvo que ver precisamente con lo que fue la jugada y demás y bueno después de la calentura que se siguió dando en el juego Víctor del pocho Guzmán como podemos ver si está sancionado vamos ahí con los tigres que están ahí mismo la imagen solamente tenemos a Guido Pizarro y a Diego Reyes amonestados también por conducta antideportiva es decir no hubo no hubo sanción alguna para el guardameta de los tigres efectivamente una burla porque Nahuel una vez más hizo lo que quiso porque Nahuel Guzmán una vez más es un tipo mal mal perdedor mal compañero mal rival y que bueno a base de que las autoridades de la Liga MX no tienen los pantalones suficientes para sancionar este tipo de acciones pues él André Pirguiñac el mismo Guido Pizarro y todos esta bola de jugadores de tigres que tienen el ego hasta el cielo creyendo que en realidad son un equipo grande y que merecen respeto pues no hace nada siguen haciendo haciendo sus travesuras por llamarles así dentro del terreno de juego conductas antideportivas verdaderamente y bueno Nahuel Guzmán no recibe y bueno uno hubiera esperado que la Liga MX hubiera hecho otro tipo de acciones pero bueno al final y penosamente no pasó absolutamente nada en este tema y que bueno a raíz de esto pues bueno platicaba con varios colegas y demás y que quizá esto de Nahuel Guzmán viene también pues de su esencia ¿no? del territorio argentino el día de ayer lunes pues bueno veíamos que Emiliano el Dibu Martínez y me lo platicaba Agurito Vargas compañero mío unos líderes que daba un punto de vista sobre esto muy correcto el Dibu Martínez es igual es absolutamente lo mismo un tipo provocador que no tiene educación que se burla de los rivales que se cree superior y demás le dieron el premio de besta mejor portero del mundo por encima de Tibu Courtois guardameta del Real Madrid increíblemente el máximo organismo del fútbol la FIFA reconoció a este tipo como el mejor portero del mundo si tuvo una buena participación en el mundial ya se le dio su guante de oro ya se le reconoció por eso pero de ahí en más a premiarlo como mejor portero del mundo no va por ahí entonces es lo mismo de vez en cuando pues bueno a ciertas personalidades en vez de corregirlos los premian por lo que hacen y ellos creen que toda esa situación que todo ese tipo de acciones están bien hechas están bien logradas que son hasta un ejemplo de deportivismo del fútbol como lo conocemos y bueno Nahuel Guzmán es prácticamente pues bueno tejido con la misma tijera cortado como se diga ustedes entienden y bueno es ese tipo de situaciones lamentable porque bueno la Liga MX regularmente le tiembla para sancionar a equipos como Tigres cuando hemos visto que expulsen a André Pierre Guignac creo que nunca o serán contadas las ocasiones Nahuel Guzmán cuantas burlas y conductas antideportivas ha tenido a lo largo de su carrera en México infinidad podríamos hablar de ello durante un video de una hora si quieren y quizá me quede corto y no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada y bueno en contraparte hoy que Chivas no pesa tanto con a Mauri Vergara como presidente y dueño pues con ellos si pasan si lo sancionan si hay expulsiones si van al bar y demás cuando muchos dicen que Chivas es beneficiado por el arbitraje pues bueno los que seguimos el día a día del equipo los que vemos todos y cada uno de los encuentros sabemos que no no es así verdad entonces pues bueno penosamente señores y señores no hubo sanción para Nahuel Guzmán Víctor del Pocho Guzmán pues si recibe su cartón preventivo podrá estar en el siguiente duelo ante el cuadro de Santos Laguna pero es una verdadera vergüenza y para mí si es una burla por parte de las autoridades de la Liga MX el hecho de no no sancionar a Nahuel Guzmán después de lo que pasó en la cancha del estadio universitario pero bueno como siempre les digo en todos y cada uno de los videos ustedes tienen la mejor opinión háganmela saber en la cajita de comentarios suscríbanse apoyen al canal compartan el video y llegar así a más gente sobre todo los chivas hermanos que quieren estar bien informados con un una pizca de polémica que aquí le ponemos mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video